Y por eso nadie quiere dejarse deslumbrear por el momento de forma del jugador fórmula. Dígame si sus jugadores parecen tener motivos para el día. Los tacones de Cristiano son más peligrosos que sus calcacillos. Ronaldo sigue enrabiatado por la parodia del láser y su entrenador, que se han desculpas, también está molesto. Pero no se lo ha pensado mucho cuando le han preguntado si el jugador fórmula ha rotado a la perfección. Sabia Loso será titular en Vallecas, Varane, en cambio, y está provocado. Por su bolilla merece un complicado especial. El italiano hará rotaciones para tener al equipo fresco frente a la Juventus. Y esta noche empieza otra jornada con el primer débil de Martino. Recibe en casa a Aguirre y su español. En este campeón donde se entrenaba el Barça hace tan solo una hora, piqué señalando piernas que no va a ser solo de Cristiano y que lo haga. Y contento también porque vuelve a estar bien y podrá jugar el campeón. Alexi, con jugador afro, ya muestra su habilidad hasta los entrenamientos y todos pendientes de Messi, a ver si rompe esa racha de tres partidos de liga seguidos sin marca. Intentará amagarle la noche el español que hoy ha salido un poquito de velocidad para estirar un poco. El mexicano Aguirre, con periódico triste, siempre le gusta estar bien informado a este entrenador que sale de sobra de los partidos como el de hoy siempre son los tres partidos de liga seguidos por la razón. Los de mi Barça español les dina opción de su jornada cuando se está sobre el campo. Cuando a veces se van a con algo, vamos a con algo. Este de ahora llega en un viernes y hay un subante rojo de ello que no se le sigo. Por ejemplo, para Leo Messi, le llevan tres jornadas, Miguera sin marcar. Se trata no andas de aquí a Argentina y que va a tener un promedio de tres goles por partido. Entonces, todo lo que no sea de esa naturaleza está de encuentro. La gente se le dice que está teniendo un conflicto de problemas. Al Vasco, a mi rey no le ha quitado el sueño que a Leo le dé corromper más aquí. A mí no es un plebe. Que no ha cambiado un plebe. ¿Por qué? La parte más importante de decirse y que doy el mes carro a los tres goles. Sí, porque ya igual de ahí cualquier en ese mes. Sí, hace seis años el malo fue tan fudo. Con este tanto le dio la línea al Madrid. Aquel año se le ha dicho en crisis, se estrenó como moleador en un terro. Hoy se le espera. El español, por culpa de más, cuatro choques consecutivos sin marcar en el carro. Aquí el respaldo al ambiente de la calle Y contando para mí en esta semana Gracias A los coleccionistas de armas antiguas Les encantan las armas raras Pero hay muchas cosas que este mosquito Yo no sé Necesito saber si es auténtico Y si el estado afecta al presión Me encantaría poder demostrar Que se rompió en una batalla Porque eso podría aumentar Entre ellas ¿Qué quieres? ¿Envallarlo? 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 El problema es que no sé Lo suficiente del agua Como para hacerte una oferta Vale Así que si no te importa Voy a hacer una llamada Para que venga alguien a verla Y a partirla Y no podemos hablar Claro De acuerdo Voy a llamar Gracias Me parece genial que llame a un experto Porque así sabré lo que tengo Si es o no una reproducción Acaba de llegar alguien a la tienda Con un los urs Dice que estos coches son una pasada Así que yo mando al mecánico de la tienda Para que lo digas que está bien ¿Es este? Sí, es lo que quería enseñar Lotus Europa de 1974 ¿Cuánto quieres sacarte con esto? Unos 20.000 dólares Porque va con extras ¿Una qué extras? Tengo otro motor ¿Tienes otro coche? He venido a la casa de Peños A vender mi Lotus El Europa de 1974 Está en buenas condiciones Funciona muy bien Y espero llevarme 20.000 Aunque lo mismo serían 15 años ¿De dónde lo has sacado? Mi marido se lo compró a un tipo de Alabama hace 4 años Ya tiene 38.600 kilómetros Y casi todo es original Es que no sé cómo funciona Pero parece que está por seguro Mi marido murió hace 3 meses Y aunque era su pasión A mí me parece feo Así que lo voy a vender Los Lotus son muy bonitos Se intentaron fabricar en los 50 Y se hicieron famosos en los 60 y 70 Los conducía en Inglaterra Y luego los importaba en Estados Unidos ¿Te importa que lo arranque? Ay no, para nada Pero no sé si vas a caber Los Lotus lleva 60 años Haciendo algunos de los coches más chulos del planeta Y además han salido en varias pelis de James En los años 60 y 70 Dominaron la Fórmula 1 Y Mario Gretti pilotaba 1 Es un coche pequeño Madre mía